Si hoy Ethereum tiene unos 120 millones de tokens en circulación, que son unos 231.000 millones de dólares de market cap y un precio de unos 1.900 dólares, quiero que llegue, imaginémonos, a 21 millones de tokens que tiene Bitcoin. ¿Cuánto tiempo va a tardar con esa deflación que está teniendo Ethereum? Una proyección que no es del todo real. Tardaría, si la inflación es actualmente del 0,121%, negativa, unos 155 años, en llegar de 120 millones que tiene ahora a 21. Pero estamos viendo que la inflación que está teniendo Ethereum, cada mes, se está duplicando. Y esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Fijaros, al 2 de marzo de este mismo año, tenemos una inflación prácticamente de la mitad de la que tiene ahora. Se ha duplicado la deflación que está teniendo Ethereum. ¿Qué pasará a finales de este año 2023? ¿Hasta qué porcentaje va a llegar? En el supuesto caso de que llegue una deflación real de Ethereum del 1%, llegaríamos a tener 21 millones de tokens de Ethereum solamente en 25 años.